¡Ay! ¡Ya estamos aquí! ¡Oh! Este súper grupazo, la verdad es que 45 años de trayectoria, estamos de fiesta y con este disco... ¡Óralo, espérate, que ya es mío! ¡No! ¡No, para que lo enseñes, Alex! Porque la verdad es que trae temas inéditos y todos los éxitos, algunos de los éxitos. Voy para allá. Para que nos platiques de este disco. Bueno, este disco se titula simplemente Los Prebellos, trae éxitos de Los Prebellos renovados totalmente y hay dos temas inéditos. En uno participa el señor Celso Piña. ¡Pégale, pégale, pégale, papá! ¡Pégale, pégale, pégale, papá! ¡Pégale, pégale, pégale, papá! ¡Pégale, pégale, pégale, papá! Eso es uno. Y el otro, ¿cómo crees que se llama? ¿Cómo se llama? Cada quien la suya. ¡Ay, cada quien la suya! Va llegando el dengue, sí que chikungunya. Va llegando el dengue, sí que chikungunya. Yo ya se lo dije, cuídense a la suya. Va llegando el dengue, sí que chikungunya. Yo ya se lo dije, cuídense a la suya. ¡Ay, cuídense a la suya, pero ahorita yo quiero ya que me canten! ¿Ustedes van a cantar? Se me anda cayendo. Esto, esto, esto. Esto, el aparatito. ¡Nos vamos a cantar el Pipi Lipa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A de milena! Yo ya tengo esta Facebook. ¿Aquellos ahí eres? No tienes ni teléfono en la casa, hombre. Y yo soy el pipilipao, y aunque no soy muy carita, me hará de ser por mi sabor, mi chiquitica, que me dicen tu guayabita. Es que yo soy el pipilipao, y aunque no soy muy carita, me hará de ser por mi sabor, mi chiquitica, que me dicen tu guayabita. Y si me dicen la guayaba, pero a mí me dicen la guayaba, y si me siguen las mujeres, yo soy el hombre que las quiere. Qué sabor, papá, ¿eh? Los pipilipao de la cumbia del mundo. A dame un whatsapp, mamita, y eriza gran también. Y yo no tengo el perro del año. Mucho menos un gomarriquiz. Muy apenas un bolso, a que el mami lo compre para ti. Ay, yo no tengo el perro del año. Mucho menos un gomarriquiz. Muy apenas un bolso, a que el mami lo compre para ti. Que si me dicen la guayaba, pero a mí me dicen la guayaba. A todas las muchachas, yo las quiero con el alba. ¡Pipilipao! ¡Pipilipao! Te quiero mucho, 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 mucho. ¡Mmm! ¡Hey! Adelé Camilo, chidote Los plebellos Y yo sé el pipiripao Ya que no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieres Es que yo sé el pipiripao Ya que no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieres Y si me dicen la guayaba, pero Pipiripao A mí me dicen la guayaba Pipiripao Y si me siguen las mujeres Pipiripao Es porque tengo lo que quieres Pipiripao A mí me dicen la guayaba Pipiripao Con el piripiri papi Pipiripao A todas las muchachas Pipiripao Yo no las quiero con ternuras Pipiripao Chiqui, chiqui, mamá, chiqui Pipiripao Curri, 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 mami Pipiripao Que si me siguen las mujeres Pipiripao Es porque tengo lo que quieres Pipiripao A mí me dicen la guayaba Pipiripao Curri, 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 mami Pipiripao Minera Se va Pipiripao Tu papi Adiós Pipiripao Más también Pipiripao Pipiripao Mami Pipiripao Pipiripao ¡Bravo! ¡Qué gran tema! ¡Qué gran tema! ¡Qué gran tema! ¡Gracias, gracias! ¡Porque nos ha puesto a bailar a muchos! ¡Qué chulada! ¿No? Abre a bailar en... Y yo no tengo carro del año, a mucho menos una marquise, a muy apenas un porzuma de mami. Ahora, más reggaetonero, yo no tengo carro del año. ¡Ay, qué bárbaro! A mí me dicen la guayaba, pero a mí me dicen la guayaba. Y si me dicen a las mujeres, yo sé que no es quien la quiere. Oye, nosotros le damos el aplauso ahí. Gracias. No, pues si aquí están en el foro, imagínense en sus eventos cómo ambientan y bueno, bien, en los conciertos y en todo. Pero platícanos un poquito dónde se van a estar presentando. Bueno, ahorita andamos en pura promoción aquí en la Ciudad de México. De aquí vamos a San Luis Potosí. La próxima semana estamos en Aguascalientes, estamos en Monterrey, entramos en Saltillo. Y trabajando ya, estaremos por ahí en Torreón, Coahuila. Un saludo a toda la raza por allá. ¿Teléfonos para contrataciones? Pues mira, te la voy a poner más fácil. Ok. Ya no decimos los teléfonos porque luego nos dicen rucos. Va. Y está bien que yo estoy peñasqueado, pero no tanto hijos de la guayaba. Tenemos aquí a nuestro maestro que anuncia en las redes sociales. ¡Anda, vea! Porque tú, es el departamento de redes sociales. Muchas gracias. Para nuestras contrataciones pueden buscarnos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba losclebellosmx. Eso es todo. Están ya modernizándose con estas nuevas tendencias. Como digo en el disco, en el pipiripao. Antes no tenía ni teléfono en la casa y hoy presumo estar en todas las redes. En todas las redes sociales. Además, lleno de juventud porque veo nada más los que lo acompañan. Claro que sí, traemos pura chaviza. Pura chaviza loca. Incluyéndome, incluyéndome yo también. La verdad es que teníamos que renovarnos. Teníamos 12 años de no grabar. Sí andábamos trabajando, pero no habíamos grabado. Entonces, trabajar para el público. Sí, claro. Y tenemos un gran compromiso con el público. Por eso nos renovamos. Gracias, Universal, por esta oportunidad. A NR Artistas también. Un saludo. Muchísimas gracias a toda la gente. Y compren el disco porque está buenísimo. Trae un éxito con Celso Piña, que la verdad es un asunto. Pégale, 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 papá. Pégale, 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 papá. Pégale, 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 papá. Pégale, 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 papá. Qué buen, buen disco. También en todas las plataformas digitales podemos descargar. En todas las plataformas. Y yo de una vez me voy a hacer el gol, hombre. El disco, el disco, así, este. Despedimos cantando, ¿no? Sí, 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 porque no. Vamos, ya. Pégale, 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 papá. Pégale, 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 papá. Pégale, 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 papá. Pégale, 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 papá.